Estos son los más destacados en el mundo. Luego de revisar en un video anterior cuáles fueron los mejores países de América Latina para el 2018, según el estudio en cuestión, que si no lo has visto, ve ya a buscarlo, pasamos a conocer cuáles fueron los considerados como los mejores del mundo, de acuerdo a sus métricas generales, estilo de vida y datos económicos. ¿Estás listo? Así que sin más, comencemos. Los Países Bajos son una de las economías de mercado más desarrolladas del mundo. El 79% de la fuerza laboral trabaja en el sector de servicios, un 17% trabaja en la industria y tan solo el 2% de la fuerza laboral trabaja en el sector de la agricultura. La economía destaca por su alto grado de competitividad, situándose en el octavo puesto en la tabla mundial. El comercio representa más del 80% de su Producto Interno Bruto, y si se suman sus exportaciones e importaciones, a pesar de que su población tiene un peso relativo al 0.22% de la población mundial, su comercio equivale al 4% del total. Ámsterdam es la capital del país y uno de los destinos más visitados por los turistas. En el país, la mayoría de la población habla el neerlandés, que es el idioma oficial, pero también están reconocidas lenguas provinciales y dialectos regionales. Francia es considerado un país de primer mundo por su nivel de vida. Es la quinta economía mundial en términos nominales y a nivel europeo se coloca por detrás de Alemania, con un Producto Interno Bruto en dólares superior al del Reino Unido. La economía francesa cuenta con una gran base de empresas privadas, pero la intervención estatal en las grandes compañías es superior a las de otras economías de su tamaño. Sectores claves con grandes inversiones en infraestructura, como el eléctrico, las telecomunicaciones o el sector aeronáutico, históricamente han sido dirigidos directamente o indirectamente por el Estado, aunque desde principios de la década de 1990 la participación estatal ha ido decayendo. Y es así como sin la producción petrolífera, Francia ha confiado en el desarrollo de la energía nuclear, que ahora representa aproximadamente el 78% de la producción de electricidad del país. La economía de los Estados Unidos es una economía mixta capitalista, que se caracteriza por los abundantes recursos naturales, una infraestructura desarrollada y una alta productividad. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, su Producto Interno Bruto de 15,7 billones de dólares constituye el 24% del Producto Mundial Bruto y cerca del 21% del mismo en términos de paridad de poder adquisitivo. Este es el Producto Interno Bruto más grande del mundo, aunque en 2008 era un 5% menor que el Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Pese a que la economía estadounidense es postindustrial, ya que el sector servicios contribuye con el 67,8% del Producto Interno Bruto, la nación sigue siendo una potencia industrial. En el campo de negocios, la actividad líder por sus ingresos es el comercio al por mayor y al por menor. Australia posee una próspera economía de mercado, con una renta per cápita ligeramente superior a la de Reino Unido, Alemania y Francia, en términos de paridad de poder adquisitivo. La nación se ubicó en el segundo lugar en el Índice de Desarrollo Humano llevado a cabo en el año 2015 por las Naciones Unidas, siendo superada solamente por Noruega. En los años recientes, la economía australiana ha resistido el bajón económico mundial, lo cual se hace visible en el crecimiento de su economía doméstica y en el mantenimiento de los negocios y el consumo. Dicha economía no ha sufrido una recesión desde comienzos de la década de 1990. El inglés es el idioma más hablado del país y es hablado y escrito como una variante conocida como inglés australiano. Los suecos disfrutan de un alto nivel de vida con una organización y cultura corporativa no jerárquica y colectivista en comparación con sus homólogos anglosajones. La conservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente y la eficacia energética son, por lo general, la prioridad en la formulación de políticas y cuenta con acogida por gran parte del pueblo, manteniendo el modelo nórdico de bienestar que brinda asistencia sanitaria universal y educación terciaria gratuita a sus ciudadanos. Tiene el undécimo ingreso per cápita más alto del mundo y ocupa un lugar destacado en numerosas mediciones de desarrollo humano, incluida la calidad de vida, salud, educación, igualdad y prosperidad. El idioma más hablado en el país es el sueco, una lengua germánica relacionada y muy similar al danés y al noruego, pero con diferencias en pronunciación y ortografía. Japón es desde hace varias décadas una de las grandes potencias económicas mundiales y en la actualidad es la tercera mayor economía de acuerdo a su producto interno bruto. Asimismo, es el cuarto mayor exportador e importador de mercancías. Aunque Japón renunció oficialmente a su derecho a declarar la guerra tras la Segunda Guerra Mundial, posee unas modernas fuerzas armadas y el quinto mayor presupuesto militar mundial para su autodefensa y el mantenimiento de la paz. Japón es el segundo país con la menor tasa de homicidios, solo por detrás de Singapur. Las mujeres japonesas tienen la segunda mayor esperanza de vida y según la ONU, el país presenta la tercera menor mortalidad infantil del planeta. El Reino Unido es un país desarrollado que por su volumen neto de producto interno bruto es la quinta economía mundial. Fue el primer país industrializado del mundo y la principal potencia mundial durante el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Pero el costo económico de las dos guerras mundiales y el declive de su imperio disminuyeron su papel en las relaciones internacionales. Sin embargo, aún mantiene una significativa influencia económica, cultural, militar y política y es una potencia nuclear. El turismo es muy importante para la economía británica. Londres se destaca como una de las ciudades más visitadas en todo el mundo. Alemania es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN, el G8, las Naciones G4 y firmó el Protocolo de Kioto. Es la cuarta mayor economía mundial en cuanto al Producto Interno Bruto nominal. La primera de Europa y fue el mayor exportador de mercancías del mundo en el 2007. En términos absolutos, asigna el tercer mayor presupuesto anual de la ayuda al desarrollo en el mundo. Mientras que sus gastos militares ocuparon el noveno lugar mundial para el año 2012. El país ha desarrollado un alto nivel de vida y establecido un sistema completo de seguridad social. Tiene una posición clave en los asuntos europeos y mantiene una estrecha relación con varias asociaciones a nivel mundial. Es reconocida como líder en los sectores científicos y tecnológicos, pero también es el país más contaminante de Europa. Francia es el más importante socio comercial de Alemania y viceversa. Canadá es una nación industrial y tecnológicamente pionera y avanzada. Ampliamente autosuficiente en energía gracias a sus relativamente extensos depósitos de combustibles fósiles y a la amplia generación de energía nuclear y energía hidroeléctrica, siendo uno de los países más desarrollados, tiene una economía diversificada que la hace independiente por sus grandes yacimientos y abundantes recursos naturales, así como del comercio, particularmente con los Estados Unidos y México. Canadá es uno de los pocos países desarrollados que son exportadores netos de energía. Canadá Atlántica tiene grandes depósitos de gas natural en sus costas y Alberta tiene reservas importantes de petróleo y gas. También es uno de los proveedores mundiales de productos agrícolas más importantes. Las praderas canadienses son uno de los principales productores de trigo, colza y otros cereales. Suiza es una confederación multilingüe y cuenta con cuatro idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y román. Actualmente se percibe como uno de los países más desarrollados del mundo Por su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Suiza cuenta con una de las economías capitalistas más estables, poderosas y modernas del mundo, hogar de algunas de las corporaciones multinacionales más grandes del planeta. Las actividades económicas más importantes en Suiza se encuentran en la industria química, la industria farmacéutica, la fabricación de instrumentos musicales y de medición, las inmobiliarias, los servicios financieros y el turismo. Y así finalizamos este video de bendito poder sobre los mejores países del mundo. Si has visitado alguno de estos países o vives en uno de ellos, por favor coméntanos. ¿Tú crees que de verdad este país es uno de los mejores? A ver si los que hicieron este estudio están en lo correcto o no. Quiero leer tus comentarios que como siempre te digo con respeto para leernos todos y estar en armonía. Dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y por último suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita para que te lleguen notificaciones siempre que publiquemos un video nuevo. Esto fue Bendito Poder. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!